Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, la noche de rojo. No sé cómo me convertí en la reina de corazones, no sé cómo me convertí en esto. Solo sé que ahora soy esto y que de alguna manera logré ser una diseñadora exitosa, que tengo un atelier que se llama Reina de Corazones y que tengo una hija, un marido y muchas otras cosas que no sé cómo las hice. Sí, acepto. Los declaro marido y mujer. Los novios se pueden besar. Yo era una mujer buena, con educación, con ética, con moral. Y ahora dicen que me convertí en una mujer sin escrúpulos, fría. Me dijeron que hasta fui capaz de asesinar a alguien. No sé si sea verdad, pero me han dicho tantas cosas que ya no sé ni quién soy, no sé ni en quién creer, no sé nada. Es la oportunidad que tengo de vivir una vida distinta. Bueno, yo era una costurera, trabajaba en un atelier y vivía con mi madrastra y con mi hermanastra. Mi papá murió hace tiempo y me dejó la casa a mí, pero ellas vivían ahí conmigo. Pero a pesar de todo, yo era bastante feliz. Mi hermanastra y mi madrastra me trataban como cenicienta. Ellas no hacían nada en la casa y yo tenía que mantenerlas y limpiar todo. Y realmente lo hacía no por ellas, sino por mi papá. Y si no me voy de esta casa es porque era de mi papá, nada más. De nuestro papá, de nuestro papá. De nuestro papá que se le ocurrió la brillante idea de casarse con tu madre. Y me acuerdo que cuando mi madrastra me dijo que era una cenicienta, yo le contesté que a cenicienta también le llegó su príncipe. Oye, bueno, por lo menos yo me casé. Y no creo que tú vayas a tener la misma suerte, señorcienta. Pues miren que a cenicienta también le llegó su príncipe. Siento que estoy jugando a ser otra persona. Entonces, de repente, tengo que hacer o jugar el juego de que tengo esta casa y de que me he visto así y que uso estos tacones altos cuando realmente jamás me las pondría. La vida es así. Algunas nacen con estrella y otras... estrelladas.